La importancia de preguntar es que el que no pide, no recibe. Y ahí está donde yo quiero que ustedes se empiecen a preguntar. Quiero que se empiecen a preguntar y que empiecen a ver. Y hay algo que es muy importante cuando estamos trabajando. Es qué tipo de preparación estoy haciendo, cómo me estoy preparando. Pero muchos de ustedes ya están trabajando con nosotros. Porque el no prepararme, lo dijo Benjamin Franklin, el no prepararme es prepararme para fallar. Y ustedes saben eso, todos lo sabemos. Pero nos cuesta, nos cuesta, tenemos miedo. Acá en el Instituto de Negociación te ayudamos, te ayudamos con casos prácticos, con herramientas, feedback. Tenemos discusiones abiertas, tutoriales, coaching, clases en vivo. Pero clases reales, estamos discutiendo temas reales en vivo, donde algo que es interesantísimo es que cada una de las personas en distintas partes del mundo se abre y cuenta en lo que está negociando, lo que le está pasando. Y tenemos negociaciones de comunidades, tenemos negociaciones específicas, tenemos negociaciones de profesor con la universidad, negociaciones de empresarios, negociaciones entre países. Y eso es lo que realmente te ayuda a vivir esto, a llevar esto, a seguir creciendo en esto. Hay una necesidad de comprender a la contraparte en la parte neurológica, entender eso, trabajar en tu contraparte. ¿Para qué? Para ajustar. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar estrategias o escenarios. ¿O no? No lo están haciendo. No lo hacen cuando están en una negociación. Por eso les digo, el desarrollo del ganar-ganar, muchos erróneamente creen que el ganar-ganar es una responsabilidad de ambos. Y yo les digo una cosa, totalmente. Si o no, díganme ustedes, ¿cuándo ustedes fueron a darle a alguien que no se los pidió nunca? Y digo, bueno, si está contento con eso, ¿por qué le voy a dar más? Y pasa eso. Entonces tenemos que, el ganar-ganar tiene que venir de nosotros. Todo este tipo de cosas. Acá estamos nosotros. Todo esto, manejo de conflictos difíciles, esto es lo primero que vemos en el trabajo este que hacemos todos los martes de negociación. Yo creo que es fundamental para las personas que necesitan crecer más. Escuchen atentamente porque esto es para ti. Si nosotros estamos en el curso magistral, este es el básico, valía 1.459. Lo hemos puesto en promoción, lo hemos trabajado, donde vas a ver los videos tutoriales, materiales teóricos, la parte grupal, el coaching 1 a 1, con todos los valores, que lo obtenés ahora en 149. Está en 149. Está vendiendo en 149. Pero, en este momento lo tenés a 99. Por eso, si les interesa, al que le interese, lo único que tiene que hacer es utilizar este código, código de 50% off. Ingresás acá, linsuain.com, prepararse. Está en el chat, linsuain.com, prepararse. Cuidado que, si lo tenés que ingresar ahora, porque si no ingresas, si no cliqueas ahora, cuando haya otros chats, se va a ir, los chats se van. Porque la inversión en tu conocimiento te va a pagar los mejores intereses. Eso lo sabemos todos. Está acá. Y bueno, déjenme que les muestre esto. Fíjense, cuando entran, por favor, cuando entran, ponen acá el código, ¿no? El código promocional. El código promocional 50% off. Lo ponen acá y ponen a aplicar, ponen dirección, todo. Y acá vas y te va a dar los 99. Así que acuérdense, va a aparecer 149, eso es lo que vale. Pero al poner el código 50 off, te va a llegar a la compra, ¿no? Espectacular las charlas. Y bueno, ¿quién no ha conocido a alguien espectacular? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de compartir y escuchar otra perspectiva, otras ideas, otros puntos de vista? Creo que es interesantísimo. Todos escuchamos la misma presentación, escuchamos conceptos del mismo libro y cada uno trajo algo distinto. Creo que, y lo sostenemos acá en el Instituto de la Universidad, es muy importante que cada uno de nosotros siga trabajando en tener la mente abierta, escuchar, entender otras posibilidades, entender otras culturas, otras formas de actuar, otras formas de trabajar. Fantástico. Dígame, ¿quién no conoció a alguien espectacular? Porque creo que es una de las cosas más buenas de esta reunión todos los martes, que es una hora. Acuérdense, todos los martes lo hacemos por una hora para poder intercambiar ideas que ya sean nuevas o viejas. Hemos estado viendo un montón de ideas nuevas, pero este libro ayuda muchísimo. Tenemos que aprender. ¿Y por qué? ¿Cuál es el desarrollo que ella trae? ¿Qué es lo que ella dice al final? ¿Por qué dice ella? Bueno, lo que ella nos presenta es interesantísimo. Acuérdense, no es mi estudio, ¿no? Si bien yo creo que ha ayudado muchísimo al desarrollo de la negociación y que aprendamos, es que dice, bueno, ¿qué pasa? Las mujeres no saben cómo se puede preguntar, cómo podemos preguntar mejor, consideran, temen a ser consideradas prepotentes o maliciosas. Hay como cuestiones de que tenemos que ver y cada uno de nosotros tiene que ver eso. Yo estoy preparado. Nosotros, algo muy útil que hacemos acá en el estudio de la negociación es preparar a la gente a que pida. Preparar, estudiar, trabajar con ellos para que ellos pidan, ¿no? Y una de las cosas que hacemos en la preparación es justamente eso, trabajar en cómo vamos a pedir. Fíjense, acá, ¿por qué las mujeres dicen pueden ceder demasiado fácil? Y eso es para cada uno de nosotros, está cediendo demasiado fácil. Muchas veces te conviene ceder fácil, muchas veces no te interesa seguir, muchas veces tenés problemas a que pueda haber conflictos. Suponen que las reglas de juego son fijas, que lo que se dice es todo, es únicamente eso. son temas que debemos pensarlo, ¿no? Este, no solo es la mujer, acuérdense, lo hagamos bien, este estudio no es nuestro, este estudio es de un libro, pero que ayude a todos nosotros a ver que si no estamos cometiendo algún tipo de errores similares a esto, porque debemos mejorar, ¿no es cierto? y la forma en que debemos mejorar es esta, es, primero debemos tener, debemos buscar obtener más información, ustedes ven en la empática y historia persuasiva donde trabajan claramente que al principio es comprender, ¿comprender a quién? Al otro, no nos olvidemos, uno de los grandes errores es ir a una negociación a que el otro me comprenda a mí. Acuérdense de eso, porque todos hacemos eso, el sentido común nos dice, no, no, yo voy a explicarle, no, la idea está en que te hayas preparado, unite al curso nuestro, unite a lo que estamos haciendo todos los martes, vas a ver, prepárate primero para ir a la charla, para ir a escuchar, segundo, admitir que uno merece más, pero ¿saben algo que hoy en día hay que actualizarlo a este libro? Es cómo ustedes, cada uno de ustedes puede traer más valor agregado a la discusión, que eso es lo que tenemos que aprender. En mi libro yo lo explico, la idea es plantear propuestas que generen sinergia y demostrarle con empatía al otro que podemos generar sinergia. Entonces, pedimos más, pero ambos nos llevamos más. Hemos visto libros como el último libro de la Universidad de Yale, donde nos explica cómo dividir el pastel y nos muestra cuál es una de las características principales de eso. La creación de valor. ¿Cómo puedo crear valor? Si yo no confío en el otro y no hablo, no pregunto, no digo nada y no queremos decir bueno, listo, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, sí, no, sí, no. Tenemos que ver el ganar-ganar es una responsabilidad de quién? Tuya. Nunca creas que el ganar-ganar es responsabilidad del otro. Es un gran error. superar tu miedo a preguntar, pero una de las cosas que hemos descubierto, el miedo de preguntar es porque yo no tengo una buena propuesta. Cuando uno ve, ¿no? Cuando uno utiliza en la Empática Historia Persuasiva, déjenme que les muestre, cuando yo estoy en esta propuesta, lo que yo genero en esta propuesta es algo que me ayuda a pedir una buena propuesta. hablarle a tu contraparte en una forma inteligente de lo que vos comprendes de la necesidad y el problema del otro es lo que te da pie a pedir. Cuando estos eslabones no van tan unidos, ¿viste? Es como una persona está hablando, tratando de entender la necesidad y el problema y trata de cerrar. Él trata de cerrar, trata de buscar qué pasa si no hay arreglo. Todavía ni escuchaste la propuesta. Por eso, acuérdense, una buena propuesta va a generar que ustedes puedan pedir y trabajar en esa parte final, ¿no? En el libro hay algo que les aconsejo. En mi libro es la parte de cómo buscar información. ¿Qué preguntas hay? Hay más de 110 preguntas que son genéricas y que te ayudan a trabajar. Para el que no tiene el libro, por favor, acuérdense, fue Amazon Bestseller, está en el Candle, está en audiolibro, lo tienen en audiolibro, amazon.com y si lo obtienen, por favor, que yo creo que cada uno de ustedes lo tiene que tener, es importantísimo y busquen acá, vayan a este lugar, en este lugar donde pueden escribir la opinión y una vez que pongan la opinión, acá más, una vez que escriban la opinión de ustedes, por favor, escríbanme, este es mi celular, me escriben acá el celular, Estados Unidos, 001, Estados Unidos, 412-915-5483, escríbanme y vamos a tener una charla, te voy a agradecer muchísimo y que me mandes tu comentario del libro. Fuerte abrazo, gracias por venir.